En un operativo exprés, dos extranjeros fueron capturados en flagrancia cuando pretendían ingresar 1.000 gramos de clorhidrato de cocaína cuidadosamente empacado en cuatro esferas desde el exterior de la cárcel modelo de Bucaramanga. Es así que mediante una llamada de la ciudadanía da esta información donde se logra la captura y la reacción inmediata de las patrullas del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes. Es así que ingresemos una invitación a la ciudadanía para que informe a la línea 1-2-3 cualquier hecho elictivo que se presente en su jurisdicción. Además de la droga, los uniformados lograron incautar una motocicleta que se utilizaba para facilitar estas actividades ilícitas, acciones que son parte de las medidas preventivas implementadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para contrarrestar el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.